¿Qué es la represión? Yo creo que tenemos que hacer un trabajo que el ciudadano se sienta seguro. La inseguridad afecta a todos, desde la paz en los hogares hasta el clima de inversión, o sea que es un tema muy importante ponerle atención y creo que es urgente también que se combata la criminalidad.